Leandro Pena confirma el fin de su relación con Lisandra Silva a través de su cuenta de Instagram el ex chico reality Leandro Pena confirmó una triste noticia para todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram el ex chico reality Leandro Pena confirmó una triste noticia para todos sus seguidores. Acaba de terminar su relación con Lisandra Silva con un emotivo mensaje. El modelo argentino quien conoció a Lisandra en el reality de Mega, doble tentación, escribió, leyendo y viendo los comentarios sobre nuestra situación me dieron ganas de escribir algunas cositas. Primero que nada agradecerles a los que mandan buena onda. Es lindo ver como muchos se encariñaron con la pareja, se reían con nosotros, muchos se sentían identificados con nosotros y nosotros no hacíamos más que ponerle humor a esos momentos. Era 100% real y genuino todo lo que compartíamos, las razones del quiebre a través del mismo mensaje, Leandro explicó las verdaderas razones del quiebre, somos dos personas que se eligieron hace un año. Y cinco meses con mucho amor y hoy deciden no estar más juntos justamente, y valga la redundancia, por el amor y el respeto que le tenemos a nuestra historia. Existen miles de factores en una relación, a veces la acumulación de pequeñas cosas terminan matándola por mucho más amor que exista entre los dos. Y es en ese preciso momento donde por amor y cuidado a lo lindo que tuvimos juntos decidimos soltarnos. Porque amar también es eso, tener la capacidad y la inteligencia emocional justa para poder ver y entender qué es lo mejor para el otro, solo eso, seguir leyendo. Gracias. Gracias.